Es una institución muy prestigiosa, con mucho cuidado, con miles y miles de alumnos, ahora tiene la primera también. Y uno cuando va, en mi caso particular me tocó ir en tres oportunidades por mis tres hijos. Cuando uno lo va a ver piensa que es todo un desorden y la verdad que es impresionante la organización que tienen y el control y conocimiento que tienen de cada alumno porque hay tutores, cada tres o cuatro grados más allá de que hay primer año desde la A hasta la H. Por lo cual, digamos, la institución toma distancia de esto, aclara que desde 2011 este médico no está y obviamente se pone a disposición de la justicia. Aclarado esto, seguimos con Miriam para que nos cuente qué fue lo que pasó, porque también llama la atención qué pasa dentro de un consultorio con un adulto que está habilitado para poder revisar a una menor, para poder atenderlo. Es un pediatra. Es un pediatra. Vamos a separar los casos. Dale. En el caso del primero de los denunciantes, Darío Schwartz, las familias eran amigas. Es decir, la familia Schwartz y la familia Cirulnik eran matrimonios amigos. Y Darío tenía una relación fraterna con los hijos de Cirulnik. Cirulnik era, por un lado, cliente del estudio de contaduría de su padre. Claro. Y por otro lado era su pediatra. Claro. Lo visitaba. En el canto. Lo visitaba en el consultorio que Cirulnik tenía en Avenida Díaz Vélez 4291, en el barrio de Caballito. Y compartían las familias un monoambiente en un club de la comunidad que se llama Cadima, en la localidad de Moreno. Sí. En ese contexto, en el contexto de soledad del consultorio, y en el contexto de soledad, probablemente a la hora de la siesta, Darío Schwartz fue abusado por Alberto Cirulnik, amigo de sus padres. Cuando a los 20 años lo denunció, cuando a los 20 años hizo terapia, se lo contó a su novia y habló con sus padres, sus padres confrontaron a Cirulnik con esta realidad, con esta denuncia. Ahí se cortó la relación entre ambas familias, y Cirulnik les inició una causa por calumnias e injurias de la que resultaron sobreseídos. Pero esto intimidó a la familia Schwartz, y retrasó la presentación de la denuncia. Sin embargo, Darío empezó a investigar, y allí dio con otros dos casos. Uno, un chico de su misma edad, que había sido abusado en la ORT. Ojo, Darío fue alumno de la ORT, pero Cirulnik aprovechaba para abusar de él en otros escenarios. En su consultorio y en el country. En cambio, Leandro Koch, otro de los denunciantes, otro de los que intervino como querellante, pidió calidad de querellante en la presentación que se hizo el viernes pasado en la justicia, fue abusado en la sede de Yatay, en el consultorio de la sede de Yatay. Ustedes pueden dar los detalles en la nota que está publicada en TN Comar, pero se los resumo. Leandro quería zafar, como cualquier chico de 13 años, de la clase de hebreo, e inventó un dolor de cabeza. Lo habilitaron para ir al consultorio, y allí no solamente lo manoseó, no solamente puso su pene de adulto en contacto con su cuerpecito de chico de 13 años, sino que le empezó a hacer preguntas muy, pero muy inconvenientes acerca de sus hábitos masturbatorios, de su fantasía sexual. En una edad en donde están más vulnerables que nunca, imagínense, 13 años, por eso además se configura, además del abuso sexual, el delito de corrupción de menores, porque está justamente entorpeciendo el desarrollo natural de ese preadolescente. Leandro, por ejemplo, decía, a mí me gustaban las chicas, pero me preguntaba si me gustaba que me tocaran la cola, si alguna vez había tenido fantasías masturbatorias en ese sentido, y lo invitó directamente a que si alguna vez tenía ese tipo de fantasías, que lo llamara. ¿Y cómo fue el caso de Malena Filmus? El caso de Malena Filmus, Malena es un poco menor que estos dos muchachos, Sí, ahora tiene 28 años, Malena. Y fue abusada en la sede de Montañeses. Ella también se sentía mal, tenía un dolor de cabeza, él la tocó en todas partes del cuerpo de una manera impropia para un pediatra, dio su opinión acerca de su peso, y también puso su cuerpo en algún momento en contacto con su pene. Es decir, le apoyó su pene en las rodillas mientras estaba ocultando sus oídos. Y es muy demostrativo lo que dice Malena en su declaración. Malena dice, me pareció raro, pero no podía estar mal, puesto que era el médico de la hora. Pero el médico, claro. Es decir, estos chicos de 12, 13, 14 años están en una edad en que no tienen una cabal concepción de qué es lo que corresponde y qué es lo que excede los límites de lo que debe hacer un médico. De hecho, Leandro dice, y esto también es muy demostrativo, llama mucho la atención, yo sentí que era un buen tipo, que se estaba interesando en mí y me estaba hablando de una manera franca y directa de la manera en que nadie nunca lo había hecho antes. Claro, le estaba contando algo, le estaba, pónganse en el lugar del chico de 13, que le está diciendo algo así como, mira, los adultos, esto lo sabemos todos, pero yo te lo voy a contar. Porque de hecho, incluso yo leí en tu crónica ayer, Miriam, que no sé si fue a Leandro o a Darío, que les decía algo así como, que era muy normal que entre adultos se besen el pene, como muestra afecto. Tal cual, es el caso de Darío. Darío. A Darío le dijo que los hombres, los mayores, se daban besos en el pito. Claro. De manera que un chico de esa edad, calculemos, es un amigo de tus padres, que está solas y a cargo de tu cuidado, y te está abriendo un mundo que es absolutamente desconocido. Claro. Y te está habilitando a sentir un tipo de placer que puede resultar perturbador para un chico de 13 años, de 8 años, y puede realmente configurar corrupción de menores. Pero totalmente perturbador, basta con ver y con leer en la crónica de Miriam los años que tardaron estos chicos para poder procesar el tema, para poder denunciarlo. Por eso es muy llamativo cuando un adulto dice, ¿por qué tardaron tanto tiempo? Tardan tanto tiempo porque se trata de una figura respetada, de una figura de referencia, de una figura, en este caso, habilitada por la institución educativa a la que tus padres te están enviando. Sí, totalmente. Si no hay una relación de poder, como pasa con la iglesia también, ¿dónde la hay, no? Sí, absolutamente. Miriam, gracias. Tenemos detalles de toda esta nota que vos diste como adelanto ayer en TN Comar. Está aquí. Ustedes los detalles los pueden tener también dentro de tn.com.ar porque hay, bueno, obviamente, cada uno habló en primera persona con Miriam y contaron el porqué de estas denuncias penales. Lorena, me gustaría hacer un solo agregado. Hay una contradicción entre lo que afirma la institución. Yo hablo con Florencia Rochstein, que es la coordinadora ejecutiva de la OORT, de la Escuela OORT, y me asegura que Cirulnik no fue separado por nada que tuviera que ver con un abuso. Porque en ese momento ellos desconocían el abuso y les había llegado solamente, únicamente, la versión de que se habría cometido un abuso en el ámbito de un club comunitario, Cadima. Los padres de Leandro Koch, sin embargo, aseguran haber ido a la sede de la institución y haberse entrevistado con el mismo Cirulnik con la presencia de los directivos de la escuela. De manera que allí habría una contradicción. ¿Sabía la OORT por qué lo estaba separando en el año 2011, 2012, a Cirulnik, a su pediatra? No sabía, no sabemos todavía... Él está obviamente en libertad y no sabemos dónde está Cirulnik. No, las letradas que representan a los tres denunciantes, tres por ahora, pidieron la detención de Cirulnik y le pidieron al juez que le solicite a la institución el listado de alumnos entre los años 96 y 2006. No sabemos por qué no hasta el 2011, que es hasta dónde sabemos que se desempeñó como médico. No solamente en esa institución, en la OORT, sino también en la escuela Tarbut. Bien.